Este es un tema No, no voy a cerrar los ojos, no, no te preocupes que lo voy a mantener abierto Esto, esta es una canción Que es vieja, parece nueva Pero es muy vieja, a ver si me sale Yo la he, más bien mis amigos La han rescatado de mis canciones antiguas Y gracias a ellos Por algunas cosas que se dicen y eso La volví a sacar un poquito ahí en la guitarra, en otro tono Porque antes la cantaba muy alto y ahora ya no puedo cantarla tan alto Es una canción de hace 20 años De cuando yo tenía 23 años Se llama Defensa del Trovador ¡Gracias! Por donde están los amigos y desconocidos Que esperaban debajo de mis labios Los que esperaban sus gritos reunidos Saliendo por mi única garganta como agravio Los que ahora dicen que ya no soy yo Que hago cojines de una canción Los que bien tienen derecho a opinar Pero no saben qué rumbo tomar Los que esperaban sentados en casa Por tus guitarrazos que hicieran temblar Aquel que espera de mi poesía Como una cuchara bien llena de mi nombre ¿Cuándo es que irá a comenzar A esperar del derecho que tengo a vivir como hombre? Pues si mi canto es azul ven traición Y si es de piedra también hay traición Viejos y jóvenes creen que un cantor Es un payaso con diablo y con Dios Pero cantar es difícil porque hay que querer la verdad Mucho más que la misma canción Quien va a jugarse la cara Jugarse las manos Jugarse la sonrisa y la guitarra Queda derecho a aceptar O derecho a negar Que no sea mi propia palabra Esos pepillos que quieren de mí Y aquellos viejos que esperan de mí Quien quiera que lo defienda de sí Empiece por defenderse de mí Y quien no quiera escuchar Se levante y se marche o me tape la boca sin más Solo me siento sonrisa y me siento tristeza Y me siento pedazo del destino Solo me siento saludo y adiós Y es preciso que entiendan que todo es producto del camino Pues la verdad no ha existido jamás Todo depende de la hora de hablar Y cuando acabe este canto a pensar cada cual Lo que le dé su real gana sea bien o sea mal Porque si no para qué es que se canta Si no para revolver todo al cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!